Dos peñas que quedaron fuera del cartel del año pasado y cuatro elegidas por sorteo. Así se decidieron este jueves los nombres de las seis peñas mateas que participarán en el concurso de Grand Prix de la Feria Taurina de San Julián. Tendidos ceros y los atávicos que quedaron fuera del cartel del año pasado saltarán al ruedo de la Plaza de Toros de Cuenca, junto a Donde Está la Vaca, Emperadores de la Vaca, La Vaca Grilla y Casquete Antiguo. Las cuatro peñas elegidas por sorteo de las cinco que se presentaron. La Clementina se quedó fuera del concurso de este año, pero tiene reservada la participación en la próxima edición. Van a ser seis peñas con seis participantes cada uno. Y de los juegos, si seguimos la misma marcha que el año pasado, son cinco juegos. En los que tienen que competir van sumando puntos hasta que quede una peña ganadora. Los peñistas que participen en el concurso deberán ser mayores de 16 años, presentando una autorización paterna en caso de ser menores de edad. Hoy tendrán que presentar los datos y el DNI porque desde la Plaza de Toros se les hace un seguro de responsabilidad civil por lo que pueda pasar y ya está. Además, Massimino Pérez, gerente de la empresa organizadora, pedía una relación de los nombres o seudónimos de los participantes para poder elaborar un cartel publicitario del evento. Esta colaboración de las peñas Mateas con la Feria Taurina de San Julián se ve recompensada con la oferta de abonos a precios rebajados. El empresario de la plaza nos explicó más o menos las condiciones que tenemos este año, que son las cuatro corridas de toros, una corrida de rejones y el concurso del Grand Prix, todo por 55 euros. Los peñistas podrán adquirir sus abonos hasta el próximo 8 de agosto.